El día de hoy te quiero invitar al servidor de Asborland, este funciona para Minecraft Bedrock en la última versión. Si quieren unirse, toda la información está aquí en la pantalla, también la tienen en la descripción. Así que quédense en el video completo, ya que vamos a estar viendo todo lo que contiene, vayan apoyando con su like. Y ahora sí, comenzamos. Una vez que ingreses al servidor, vas a aparecer por aquí en este lobby. Al inicio yo te recomiendo que reclames tu kit usuario con este comando. Van a tener el inicial por aquí, hay uno a una moneda y uno a 50, pueden seleccionar el que quieran. Nos van a dar este cofre y esto es lo que incluye una armadura completa. También tienen algunas herramientas, un poco de comida, tótems, incluso manzanas. Ya con esto pueden empezar, también les recomiendo crear su facción o unirse a alguna. El comando para hacerlo también está apareciendo aquí en pantalla. Yo ya creé la mía, se llama Star y si quieres que te invite me puedes dejar tu nombre de Minecraft en los comentarios y yo te voy a estar agregando. Ya con tu facción puedes venir aquí a la zona de Warps. Aquí tienes el mundo como tal y lo único que tienes que hacer es ir alejándote poco a poco del spawn y vean que aquí ya empiezan a haber algunas construcciones. Aquí empieza como tal el mundo survival, puedes ir explorando, empezar a hacer la base de tu facción. Y tengan en cuenta que en esta zona ya está activo el PVP, así que los pueden matar y pueden perder sus ítems. De vuelta aquí en el lobby hay algunas características especiales dentro de esta modalidad. Como por ejemplo el banco internacional. Aquí van a poder depositar y tomar su dinero. En este caso vamos a depositar las mil monedas con las que empezamos. Y algo interesante es que puedes pedir un préstamo. En este caso tienes que tener tu dinero en el banco y solo puedes pedir una cantidad menor a lo que tienes depositado. En este caso deposite mil, podremos pedir 999. Y vean que ya me apareció mi dinero en la parte derecha. Aquí mismo pueden pagar su préstamo. Y es una forma interesante y rápida de conseguir dinero. Todo esto lo pueden gastar en la tienda del servidor. Aquí venden todo tipo de ítems como bloques, comida, algunas pociones que son muy importantes en estos servidores para el PVP. Hay de todo tipo, resistencia al fuego, lentitud, tienen por aquí alguna decoración. Vean que cada una vale 10 mil monedas y aquí puedes seleccionar la cantidad que quieras comprar. De hecho me mencionaron que si haces 5 compras arriba de 100 mil monedas te van a empezar a dar descuentos aleatorios dentro de la tienda. Así que aprovechenlo y traten de adquirir todo por aquí. Algunas formas de hacer dinero sería en los warps. Aquí tienen varias minas, tienen la normal, PVP, mina VIP. En este caso vamos a la más básica. En esta zona van a poder farmear troncos de madera, también por ahí tienen hierro, tienen carbón. Todos estos ítems los pueden farmear desde un inicio y cuando junten bastantes pueden venir con este cerdito y vender todo por aquí. En este caso farmeé 6 troncos de madera, solamente lo seleccionan por aquí, lo envían y vean que me dieron 30 monedas por esto. Obviamente la mina PVP tiene mejores ítems como diamante, esmeralda, oro. Pero tengan en cuenta que aquí hay usuarios que los pueden matar, así que tengan cuidado. Estas son algunas formas de hacer dinero, como pueden ver no está tan difícil y con esto van a poder pagar sus préstamos bastante rápido. Para la gente que tiene rango dentro del servidor que se adquiere en la tienda, el link está en la descripción. Van a tener algunos eventos que pueden crear en cualquier momento, por ejemplo el de Sumo. Solamente tienen que seleccionar este botón y en él van a poder participar desde 8 hasta 100 personas, dependiendo la cantidad de jugadores que haya conectados. Es un beneficio que tienen y lo pueden utilizar. También van a tener algunas cajas por aquí con diferentes premios. Ustedes pueden obtener llaves gratis para la caja bote, botando el servidor o también adquiriendo en la tienda algunas llaves para estas. Tienen la caja voucher, extremely, tienen kits, alucin o VIP. Pueden ir checando todo lo que pueden obtener. Pueden ganar en eventos como el COD. Cada que se activa esto lo avisan en Discord, así que es importante que se unan para que estén al pendiente. O también la regalan solamente por estar conectado a veces, así que hay bastantes formas de obtenerlas. Dentro de la modalidad vas a poder adquirir cosméticos como capas, partículas o algunos gadgets. Como lo son katanas, alas, bandanas, joyas, incluso un dragón. Vean que se coloca como un tipo sombrero, está bastante cool. Y esto lo puedes checar aquí en la tienda. Algunas otras formas de conseguir dinero sería con los trabajos. Solamente tienes que seleccionar este botón y aquí vas a poder elegir entre varios. Yo siempre recomiendo el de minero. Aquí mismo nos aparece cuántas monedas da por cada ítem. De hecho esto lo puedes farmear bastante rápido dentro de la mina. También cuentan con un pase de batalla que vas a poder adquirir. Esto lo puedes ir subiendo de nivel completando diversas acciones. Y te va a estar dando bastantes recompensas. Por último aquí mismo en el spawn tienen algunos tops. Por ejemplo gente que tiene más tokens, que ha matado más o que incluso ha muerto más. Ustedes también pueden aparecer por aquí. Como pueden ver no están tan altos. Es un servidor relativamente nuevo. Así que quedan invitados. Esto es lo más destacado. Espero que les haya gustado este video. Inviten a sus amigos y nos vemos en el siguiente. Se cuidan mucho y bye. Chau.